Llevan mucho tiempo preparando este espectáculo que se incluye dentro de los actos programados por el 40 aniversario de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Bueno, pues tenemos un festival precioso mañana a las 8 y media y tenemos actuaciones de usuarios de la Fundación Madre de la Esperanza, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, pues con actuaciones de rock and roll, baile, danza, teatro, un espectáculo precioso que están preparando con muchísima ilusión y en el que además también tenemos colaboradores como la Escuela de Danza de Rosa María Loaiza y el grupo Chasé de Calera. Pero realmente este festival, por lo que se hace, de verdad es por mostrar las capacidades, las habilidades de las personas con discapacidad. La entrada son 7 euros, con lo cual tampoco es una recaudación que pueda solventar la crisis que tenemos. De verdad que es por mostrar sobre todo las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad. Más de 60 niños y niñas con discapacidad de todas las edades mostrarán al público sus grandes habilidades sobre el escenario. Pues yo espero que se dene todo porque es un gran festival y espero que se dene todo porque estos chicos cada día se esfuerzan más, los superan todos y son grandes personales y todos lo hacen, vamos, están locos, los maestros por hacer que se hagan todo, vamos, se hagan todo de maravilla. Como bien ha dicho Lidia, nadie puede perderse esta cita. Será mañana jueves 9 de mayo a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Palenque de la Ciudad de la Cerámica.